Música Cantaré Oh, oh, oh Y el blu Pinto y blu Felice Sale la su Y volando, volando Felicio me encuentro más alto, más alto Que el sol, merecen que el mundo Se leña despacio de mí Una música dulce Tocada solo para mí Volaré Oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Y el blu Pinto y blu Felice Sale la su Música Penso que el sueño para sí No va a ver más Y le quitaba las manos La cara de su Y de profundo al viento Rápido me llevo Y me hizo volar en el cielo fin Volaré Oh, oh Cantaré Oh, oh, oh eh, oh, 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 ooo Me hast a ver que el sueño para sí Oh, 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 ooo Oh, 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 oh right Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y eso fue un sueño parecido no valvera más Y le gritaba las manos la cara de azul Y de probito al viento rápido me llevo Y me hizo volar en el cielo infinito Volaré, oh, cantaré De brujo, pinto libro, felice sale la su De brujo, pinto libro, felice sale la su De brujo, pinto libro, felice sale la su De blu, pinto y blu, felice, salenazo, de blu, pinto y blu, felice.